Saludos amigos, soy el licenciado Nahamán, estoy aquí en Los Ángeles, en los Estados Unidos y tengo el teléfono, el WhatsApp, como con 40 mensajes más o menos personas mandándome fotos de una publicación que hizo el diario Libre, creo que fue dando una información, o el listing diario, no recuerdo bien dando una información como que la República Dominicana la habían excluido de la lista de los países que podían ser beneficiados por la lotería de visa. Hay que decir de que nunca, nunca la República Dominicana ha estado en ese listado de los países que se benefician por el asunto de la lotería de visa y también hay que decir de que es algo que no tiene absolutamente nada que ver con las visas de paseo a los Estados Unidos, ni con las residencias de las personas que están pedidas por su padre, por su pareja etcétera. No tiene absolutamente nada que ver. Todo sigue normal, las visas de paseo si ya se dice que a principio del año 2023 es que las personas van a comenzar a ir al consulado o a mediado del próximo año. Hasta ahora absolutamente nadie puede dar una fecha definitiva de que en X fecha a partir de esta fecha van a ir todas las personas a las entrevistas consular para el asunto de las visas de paseo. Mañana yo comienzo una clase de inmigración aquí. Van a tratar todos esos temas. Voy a tratar de actualizarme de la mejor manera posible. Regreso a la República Dominicana. Voy a estar ofreciendo la consulta con la oferta que tenía antes de venir de República Dominicana. Sigue la oferta de sólo 500 pesos por persona y estar suscrito en el canal de YouTube y mandar una foto de tu cédula. Eso es todo y va a poder tener una consulta conmigo. Lo que se ha publicado sobre la lotería de visa no tiene absolutamente nada que ver ni con las visas de turistas ni con los procesos de residencia en el que ya tú estás o también no tiene nada que ver con que me van a pedir para residencia. Ya no lo van a poder hacer porque la República Dominicana no tiene nada que ver. En la consulta yo se lo voy a explicar absolutamente todo. Son publicaciones que hacen los medios para tratar de buscar comentarios, buscar like, buscar etcétera. No sé, pero les recomiendo a este periódico que ha publicado eso de que primero se oriente de un experto que sepa del tema migratorio antes de publicar algo y que todo el mundo entonces se esté preguntando y cuestionando de qué pasa, de que ya las visas no la van a dar. O sea, eso no es así. Recuerden que la embajada uno ya le puede pagar, puede crear un perfil, llenar un formulario, someterlo, puede hacer absolutamente todo. Lo único que no te está permitiendo es tener una cita con una entrevista consular por un asunto de seguridad por el COVID. Están trabajando en cuáles son las maneras en la que las personas van a poder ir a la entrevista que deben presentar y todo eso. Cuestión de que sea una entrevista en asuntos de salud segura para el cónsul y seguro para el que esté solicitando la visa. Así es que ya ustedes saben, pueden tener la consulta conmigo en el 809-581-3111. Estoy aquí en Los Ángeles. Regreso más o menos en una semana a la República Dominicana. Tengo creo que cuatro o cinco días de clase y estaremos por allá muy pronto. Cuídense mucho y estaremos a la orden. Bendiciones para todos.